Este club es una escuela formadora de gente, formadora de espíritu de autogestión, porque si nosotros no fuéramos todos de pensamiento diferente y trabajáramos por un mismo objetivo, esto no existiría. El club existe hace 106 años, con nosotros y a pesar nuestro, porque el club ya es una institución que tiene su propio espíritu. Acá para nosotros lo que es muy importante es la apertura del club para la inclusión, para que los chicos estén jugando acá adentro, para que hagan amigos, para que se encuentren y para tratar de aportar un poquito a la sociedad de que los chicos estén protegidos. Así tenemos unos chicos mejor. Acá vienen más de 200 chicos, que subió mucho la cantidad de chicos. Bueno, ahora el problema es que tenemos muchos chicos, pero siempre felices de que estén los chicos acá. Y nosotros tenemos básquet, patín, judo, kung fu, y si no, puede venir a jugar al club. Puede venir con sus amigos, ese es un lugar de encuentro, como te decía. Es más, nosotros estamos colaborando con un hogar de tránsito, que está acá a dos cuadras, y bueno, el club abriendo las puertas, como lo estamos abriendo para que lleguen los chicos, también los vamos a buscar. Entonces estamos llegando a cerrar de que estos chicos que, digamos, están ahí por una situación judicial, tal vez con algunos problemas, puedan participar de alguna actividad del club. Las escuelas públicas hacen su parte física acá, los chicos. Así que bueno, está abierto a la sociedad en su conjunto, para la gente del barrio y para los que no son, que quieren venir acá, siempre es un club de puertas abiertas. ¡Gracias!